Hola amigos de Libro al Aire, un gran invitado, Noé, Noel, yo siempre tengo problemas con su apellido. ¿Cómo es que se pronuncia? Chacris. Chacris, el gran yo, el Chacris. Otra vez, yo el Chacris. ¿Será que lo logró algún día? Papá no hay para los amigos. Un placer tenerlo con nosotros en Libro al Aire. Un placer. Cuéntenos, de Libro, Noel, ¿cómo le va con la lectura? Bien, bien, me encanta, me encanta, me encanta. Ahorita estoy leyendo un libro de como parenting, es como consejos para padres. Sí. De un doctor que se llama Gabor y que me gusta mucho lo que dice y está interesante. Cosas como, por ejemplo, si tu hijo está en una... Tengo un niño de dos años, dos años y medio, está en los famosos terrible twos. Los dos años esto que hace sus. Una trompa. Sí, no, y de repente grita descomunalmente. ¡Nueve! ¡Nueve! Y hace toda una escena por algo muy intrascendente. Pero que para él significa mucho. Entonces uno, como adulto, dice, pero qué pelotones es esa, porque... ¿Qué tal lo hago? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces lo que es importante es, la onda es, ok, cuando estés bien me hablas, o sea, no quiero saber nada de ti. Y lo que dice él es que manda un mensaje equivocado porque significa que cuando tú estés en un momento difícil no cuentas conmigo. Mi amor es condicional. Ah, ok. Entonces dice, vos simplemente, obviamente que es ridículo lo que está pasando, para él tiene sentido, para ti no, simplemente abrazarlo y decirle aquí estoy. No te entiendo, pero aquí estoy. Bueno, ahí vamos. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas que creo son valiosas. Me surge una pregunta al respecto. ¿Consejos de paternidad con Noelia? Hasta luego. Me suele una pregunta, Noel. ¿Cómo estimular la lectura en los niños? Tiene tres hijos. Ya han pasado por todas las etapas. ¿Cómo lo hace? Todas las noches nosotros tenemos una librería ahí en la casa, o sea, un librero, y tienen sus 28.500 cuentitos, y ellos ya saben que en la noche, ellos eligen el cuento de la noche. ¿Todas las noches? Entonces, Dylan, que tiene dos años y medio, dice, cuento, 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 cuento. Ah, ok. Entonces agarra su libreto, siempre agarra el mismo, me tiene podrido, pero bueno. Bueno, bueno, lo agarra. Pero le cuento el cuento, entonces me ve leyendo, y los niños no van a escuchar lo que tú les digas, van a copiar lo que haces. Ellos copian, no te escuchan. Entonces, si te ven leyendo, van a leer. Si te ven fumando, van a fumar. Si te ven, nada. Lo que sea que te vean haciendo, ellos van a hacer. Noel, ¿cómo le va usted con las novelas y qué tanta influencia ha tenido o trascendencia a los libros en su música? Uy, muchísimas, muchísimas. No sería quien soy, no sería quien soy en este momento, no podría ser una canción como la que puedo hacer, si no hubiera leído a Neruda, si no hubiera leído a Osvaldo Soriano, las novelas de Osvaldo Soriano, a Borges, a Cortázar, a, Dios mío, a tantos, a tantos, a Sabines en México cuando descubrí su poesía, Octavio Paz. Entonces, tuve una maestra muy linda en la escuela que me hacía leer, me hizo descubrir un montón de cosas, James Joyce, de todo, de todo, de todo, Germán Hedges. La lectura ha sido importantísima y sin duda hace que sea lo que soy. ¿La novela le gusta? Sí. Perfecto, porque le tengo un regalo. A ver. Mire, lo va a regalar este libro, se llama Un fin de semana, de un escritor norteamericano. Estoy en Colombia, no menciona García Márquez, imperdonable, importantísimo en mi vida también. La ha escribido un norteamericano, Peter Cameron, ha escrito en The New Yorker, es un tipo muy reconocido y aquí en Colombia está estrenándose en los libros. Y entonces, este primero que me llegó a mí, que yo le confieso que no lo he leído, pero que entiendo que trata sobre los lazos humanos, sobre la reflexión, lo difícil, lo antiguo. Un fin de semana de verano en una casa de campo, tres amigos, el primer aniversario de la muerte de Tony, su hermano, yo, su mañana, ok. El apacible reencuentro se ve perturbado por la presencia de un extraño joven pintor que la sale con la... Ok. Sobre relaciones humanas. Ok. Que difícil y que ambiguo es conocer a alguien profundamente, ¿cierto? Dicen que la vida, dicen que la vida es relación. Exacto. Es relación, así que... Sobre todo ahora en redes sociales y todo esto que lo ha pasado. Totalmente, totalmente. Entonces yo espero que les guste ese libro. Muchas gracias. Yo no lo he leído, espero que después me llame y me cuente, oiga, qué buen libro. O te digo, qué mierda me recomendaste. Exacto. Puede ser también. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en Libro al Aire. Gracias. Gracias por los consejos para los niños. Ahí lo tienen. Chao. 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 Chao.